Y vuelve la triunfadora, Sierra Norteña ¿A qué vienes a buscarme? Si de ti ya me olvidé ¿A qué vienes a buscarme? Si de ti ya me olvidé Ahora ya es tarde para pedirme perdón Hace rato que te saqué de mi corazón Recuerda que despreciaste el amor que te entregué Recuerda que despreciaste el amor que te entregué Ahora te toca llorar como lloré por ti Ahora te toca sufrir como sufrí por ti Llorarás, llorarás y te lamentarás Solo te vas a quedar tu castigo será Llorarás, llorarás y te lamentarás Solo te vas a quedar tu castigo será Ahora lloras y me buscas suplicando perdón Pero yo ya te saqué de mi mente y de mi corazón Sierra Norteña ¿A qué vienes a buscarme? Si de ti ya me olvidé ¿A qué vienes a buscarme? Si de ti ya me olvidé Ahora ya es tarde para pedirme perdón Hace rato que te saqué de mi corazón Recuerda que despreciaste el amor que te entregué Recuerda que despreciaste el amor que te entregué Ahora te toca llorar como lloré por ti Ahora te toca sufrir como sufrí por ti Llorarás, llorarás y te lamentarás Solo te vas a quedar tu castigo será Llorarás, llorarás y te lamentarás Solo te vas a quedar tu castigo será Llorarás, llorarás y te lamentarás Llorarás, llorarás y te lamentarás Solo te vas a quedar tu castigo será Llorarás, llorarás y te lamentarás Llorarás, llorarás y te lamentarás Llorarás y te lamentarás Llorarás, 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 llorarás y te lamentarás